¡Vamos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Líneas amarillas, eh! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos, eh, Leo! ¡Vamos a ir a la punta! Vale, normal. Al que hemos hablado, no es recuperar sino que no progresa. ¡Se cagó, se cagó, se cagó! ¡Vamos! Solo os podéis estar uno de pies. Entonces, levantadlo como podáis, pero uno de los demás. ¡Vamos! 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 Qué pasa? ¡Vamos! 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 cuando acabe cuando me pasa lo que no. Muy bien. El señor va, va, va. Chicos. Mira. Podrá jugar. Ya. Arnau. Me escucho. Vale. Que, 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 Cristian. Que no avances, Cristian. ¿Dónde vas? Cristian, salta. Ahora, eh. No puedo sacar. Ahora, que hay que trabajar. Ahora, seguí el gol. Siguiente. Ahora, ahora ves cul. Ves cul. Ahora, es algún momento. Cristian. Vale, calma, calma. No te entra, Cristian. Ahora, ayudas. Mira, mira. Sí. Ahora trabajas, la caída. Cristian. Sigue. Sigue. Venga. 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 Vale, Leo. Sí, señor Rucolaú. Vale, Leo. Hay que llegar. Iker, eh. Iker. ¡Venga! ¡Venga! No hay fútbol, no hay fútbol. No hay fútbol, no hay fútbol. Ven tiros, ven tiros. Claro, pero no te lo lo vi yo. Tiene que pasar. Si no, pasará lo de siempre. O si no, los laterales. Ahora salta, sal, quieto. Mota amarilla. Ya. Vamos fuerte, nuevo AXA. ¡Hay que llegar a ayudar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Ara, ojada! ¡Vota a izquierda! ¡Ara, no lo veo! ¡Ara, no lo veo! ¡Jáltale! ¡Cris! ¡Capi! ¡Cris, Capi! ¡Sí! ¡Mota! ¡Arnau! ¡Figa! ¡Figa! ¡Adiós, acá! ¡Ara! ¡No voy! ¡Sí, venga! ¡No voy! ¡No voy! ¡Arnau, ves que una caída! ¡Hay que verlo, eh! ¡Arnau, ha tenido que ser! ¡No voy a levantarme porque juega en el mismo! ¡Mota, mola! ¡Es bueno! ¡Sí, venga! ¡Sigue, sigue! ¡Figa, ven! ¡Millo de salida! ¡Millo libre! ¡Millaga! ¡Pulín, Mico! ¡Ese! ¡Tengo la mitad! ¡Montelo, monta la bomba! ¡Lotrao ya, Arnau! ¡Mira, tío, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Va! 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 Marta, yo voy. Vale, ya está, ya he llegado. ¿No te ves al golpe? ¡No te prometes! ¡Va! 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 ¡A abajo, va! ¡Este! ¡Fort! ¡Andavant! ¡Fort! 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 ¡Arnaut, vindrá aquí, ahora! ¿Donde saca, donde? ¡En un espacio! ¡Dinarés, el que saca! ¡Fort! ¡Fort! Un pardaban, un pardadera. Un pardaban, un pardadera. ¡Carrer! 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 ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Cruzcala! ¡Ya, ya se para! ¡Joder! ¡Basta, veteo! ¡Venga! ¡Joder! ¡Carrer! 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 ¡Rompe! ¿Quién rompe por medio? ¡Hostia! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Carrer! ¡Sí! ¡Pinchala! ¡Santral! ¡ remaining! ¡Ajuega! ¡Te lo hago! ¡Acaba! ¡Gol! ¡Venga va, venidos, vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Bien, bien! ¡Bargayó! ¡Bargayó, bien! ¡Blegay! ¡Gol! ¡Siempre vertical! ¡Calma! ¡Cristian, botas, centré! ¡Muy bien, Capi! ¡Capi, Cris! ¡Arrao, arrao! ¡Cris, Capi! ¡Medosa, Joey! ¡Bargayó, sal! ¡Bargayó! ¡Bargayó, Cris! ¡Bargayó! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dásela, Cris! ¡Dásela! ¡Cris, al su porter! ¡Cris, ya no vayas! ¡Si hay balón atrás, salir hasta el fuera de juego! ¡No, no, Cris! ¡Vamos! 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 ¡Arnau, ayúdale! ¡Arnau, arriba! ¡Arnau! ¡Tan bonita! ¡Vamos! 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 Primero cierras, que luego vas. Pero primero cierras, vale. Porque es un rato general uno contra uno. ¡Arnau, busca ya! ¡Ojo, Iker! ¡Ojo, Iker! ¡No, Cris! ¡No, Cris! ¡Vame, va! ¡Vale! ¡Fora juego! ¡Fora juego! ¡Fora juego! ¡Vale! 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 ¡Iker, Iker, Ikerich! ¡Quién saca el regalo! ¡Vale! ¡Vale, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡A Raúl! ¡Arraúl! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, Perico! ¡Venga, bien! ¡Bien, Miguel! ¡Vamos! ¡Bien, Leo! ¡Bien! ¡Bien, Leo! ¡Bien! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Nigator, tranquilo! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Mirales! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena es! ¡Ay! ¡Arrao! 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 ¡Vale Barcayos! ¡Sigue esa marca! ¡Está para el carril! ¡No! ¡No vienes al fuego! ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡Arrao! 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 ¡Sigue al lado! ¡Arrao! 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 ¡Sagón, pal! ¡Arnau, sagón, pal! ¡Sagón, pal! ¡Ale, Mico, la testa! ¡Ahí la tienes, Mico! ¡Hace la vida con Arnau! ¡Va a tener un palo! ¡Vamos, Mico! ¡Bien! ¡Venga, va! ¡Vamos, Ayman! ¡Vamos, Miais, Manai! ¡Arnau! ¡Espera! ¡Un poquete! ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Va el polo! ¡Démele! 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 ¡Fuera! 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 ¡Va, va, va! ¡La última! Mira la última, chicos, acá... ¡Va, va! ¡Viva Ley Oto! ¡Saca! ¡Veca! Vécela, ¿ya que vas? ¡Lástima! ¡Bien, bien! ¡Venga, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Vale Leo! ¡Vale Leo! ¡Otro saque! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Vamos, Cristian! ¡Buen balón! ¿Y qué? Si no llegas, cógela y lanzas. Cuando puedas. No entres de golpear, ¿no? ¡Vale Leo! 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 ¡Vale ¡Vale, vale, vale! ¡Buenos, vamos! ¡Sí, sí, Cris! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tanquilo! ¡Púchala, tú! ¡No! ¡Vale, Cristian! El objetivo es Linares. ¡Vale, ya está, ya está! ¡Moldo, no es unida! ¡Púchala, púchala! ¡Es que arriba! ¡Rápido, dale, rápido! ¡Cámaras, por! ¡Llenares! ¡Llenares! ¡No, calma, ah! ¡Mico! ¡Mico! ¡Sí, Cris! ¡Calma, calma, calma! ¡Vale, silo, eh! ¡Ya está la pared, que se la hacen siempre! ¡Llenares! 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 ¡Sí, árbitro! ¡Faltar! ¡Faltar! ¡Estás solo, calma! ¡No, ya me hice partida lo loco! ¡Tenéis calidad de sobra! ¡Saca los balones! ¡No le falta más! ¡Gracias! ¡Sí, Raúl! El problema es que cuando tú te metes para adentro, todos se mueven para que te descanse. Ya, pero te dejan... El objetivo es que robas acción, pues dale. Si viene contigo, no llegas a la de arriba. Si no llegas, ya tiras a los lados, ¿eh? ¡Ole, Spryo! ¡Kom va a ser! ¡Homás, señor prolegiat! ¡Sinero prolegiat, no te faltas eso, por la mola de Dios! ¡Estás prolegiat, hombre! ¡Miquel! ¡Calma, calma! Escolti, es una mica de falta, ¿eh, señor prolegiat, eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uy, uy, uy! Es que para comenzar la falta de chipita no están ni allá. Es que no están ni allá. Deja pasar, eh. Pues vamos, a Nahu, eh, niña, a Nahu va... Linares, Linares si va curta salta es tú! ¡Linares, caminares! Venga, el ratón es el valor. Venga, volá a una pirata. ¡Mucho, muerto! ¡Mucho, muerto! ¡Mucho, muerto! ¡Mucho, muerto! ¡Han apretado el gol, no le des el valor! Calma, tú no ves todo, tú no ves todo ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tos! ¡No, por ti no! ¡No, por ti no! ¡Salt! ¡Ball Shurt! ¡Aquí! ¡Juega a juego! ¡Falgo! 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 ¡Lo potero! ¡Todo vol la vuelta! ¡Acto... ¡отри! ¡Baffa! ¡Has paso! ¡Falgo! 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 ¡men mettis os vamos aquí! Si el que no aprende es de casas es120 ¿Y no se pasa!? ¡Aquí te pones por atrás! ¡Venga, no protestemos! ¡Buen! 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 Calma, 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 calma Solo Otro pase ahí, solo Tú gotala, tú gotala aquí, tú gotala Arriba Ves, ves, ves Aguanta, aguanta, marcha arriba ¡Qué bueno eres, Paul! ¡Qué bueno eres, Paul! ¡Bien! ¡Déjate contigo, hombre! ¡Déjate contigo, hombre! ¡Déjate con la caraja, hombre! ¡Más arriba! ¡Eso es la cosa del día, ya! ¡Roberto, apreta más! ¡Apreta más! ¡Fres, fútbol, fútbol! ¡Déjate! ¡Roberto! ¡Roberto! Roberto, hay que ir duro ahí. Todo el rato van a hacer lo mismo, tienes que estar atento. No, 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 no tengas miedo a los... ¡Agua! ¡Sí, aquí! ¡Ya, Linares! ¡Ya, Linares! ¡Linares, hay que jugar! ¡Fácil, fácil! ¡Roberto, muévete! ¡Claro, claro! ¡Claro, ese es Roberto! ¡Eso es, Roberto, eso es! ¡Bien, Roberto, bien! ¡Linares, Linares! Primero cierra y luego vas. ¡¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Suéltale! ¡No, no, no! ¡Suéltale! Síguelo! ¡Pierda! ¡No! ¡Síguelo, síguelo, Eric, síguelo! ¡Ahí está! ¡Estáis bien! ¡Estáis estructurados! ¡Golpe! ¡Cris! ¡Si voy por aquí y me voy a poner es como si no estuviera! Es que moverme más por dentro, Roberto. Cris, moverme por dentro, por dentro, hombre. Mira. ¡Solo! ¡Solo ya! ¡Ya! ¡A la última hacia los laterales! ¡A la última! 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 Cris, los laterales. Roberto, Roberto, ojo. ¡Bien! ¡Bien peligros! ¡Sí, Linares! ¡Bien! ¡La tienes solo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sal, 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 sal. ¡Ven, Venois, ven! ¡Ven, Venois, ven! ¡Sí, sí! Solo, quítela. Solo, solo, Nacho. ¡Bien, Archete! ¡Yay! ¡Qué guapo! ¡Yay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cristian, let's go! ¡Cristian, let's go! ¡Let's go, Cristian! Cristian ¡Aile, Aile! ¡Aile! ¡Curre! ¡Corre! ¿Están bien? ¡Curre! ¡Curre! Roberto ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ayudad! ¡Curre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Curre! Esa fueña de la picha ¡Curre! ¡No le trabajes para él! ¡Aile! 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 ¡Márabe va! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡Va! 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 ¡Vamos, vamos! Ah, vale, avisarme del que entró, el profesor de camión ha entrado. Perdona, échame. Roberto, Roberto, mister, ahí al litro. ¿Me ha habido su cuenta? Vamos, chavales, eh. Vale, Roberto, Roberto, te puedes quedar, Roberto. Vamos, cámbiate, cámbiate. Va, Roberto, que está bien, va, Roberto, va. Vale, vamos a su suelo, que nos pide, delante a Fisio. Vamos allá. ¡Roberto! ¡Astigamos! ¡Eh, Guillem, Guillem, que no digáis res, eh! ¡Ves con él, que no diga nada! ¡Gachacho! ¡Venga, con el tío, Guillem! ¡Venga, con el tío, Guillem! ¡Eh, Marcelo, arriba! ¡Chuta, con el tío! ¡Va, la humo! ¡Ey! ¡Já, pero no! ¡Manos! ¡No! Hemos tirado el partido en dos minutos. ¡Homla! ¡Va, Derick, seguim! ¡Vale! ¡Vale, gomba! ¡Vivén, vidén! ¡Fla, olpi, seguid! ¡Tío, va, no nos ayuguemos masa! ¡Va, nois, ambas, nois! ¡Eh! ¡Va, nois, una toita de más! ¡Sí, señor! ¡Dos horas! ¡Vamos! ¡Jo, ya está! ¡Vamos! ¡Curación! ¡Ah, Marsella, amb ganas, amb ganas! ¡Va! 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 Abre, 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 más bajo, más bajo. Si no largo. Te la juegas, te la juegas, ¿quién es mejor? Te la juegas, ¿quién es mejor? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ajudo, Pol! ¡Vamos! 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 ¡Criestia! ¡Criestia! ¡Salta! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel, volve! ¡Miguel! 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 La puta jugada de un penalti es una... Buenas, buenas. Sí, por eso te lo he dicho. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No tiréis el partido, chicos! ¡No tiréis! ¡Listos panteres! ¡Mujerle a por medio! ¡Me uniré, Chuchutá! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, hombre! ¡Estamos tirando el partido! ¡Expabilad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Chuca! ¡Chuca! ¡Miguel! 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 Miguel Miguel ¡Muyen! nos acompaña Oye, el que no quiere jugar, le pido el cambio. Grande Miguel, grande Miguel. ¡Vamos! 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 ¡Aguantad y aquí está! ¡Vamos a Marcino! ¡Vacimos! ¡Se lo saco! ¡Mira, aguántalo, aguántalo! ¡Linares! ¡Llinares, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va una mica! ¡Te has expulsado tú! ¡Todo el canal! ¡Todo el canal! ¡Todo el canal! hasta el final va que está bien vamos ahí va el más Nacho Nacho Boca Nacho por dentro Nacho Nacho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cálmala! ¡Calmala! ¡Calmala la pilota! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Muy sal! ¡Muy sal! ¡Muy sal! ¡Muy sal! ¡Aquí sal! ¡Juego! ¡No me soy! ¡Juego! ¡Vamos! ¡Ehhh! ¡ Additional!! ¡Ale, aiii! ¡Ale, aiii! ¡Vamos! 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 ¡Pues vamos! ¡Ya está! ¡En sitio! ¡Ya está! Es la misma, tío. Es la misma. Ves de Rebera igual, Arbe. La misma. Si no pita falta nuestra, ¿qué pita? Es que es una matischa. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira! 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 ¡Hai tirado un cuarto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nacho duro! ¡Mira! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bajos! Pero jod**, con multas ricas ¡Vamos! ¡Gasque! ¡Gasque! ¡Pasó! 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 ¡Pas Eso loujemy! Nau معan搭配... Fue el Valdez! Fuera! 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 Forra! Fuera! Al pie, al pie! Juna violations! Fuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Más atacados! ¡Más atacados! ¡Más atacados! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Juego! ¡Juego! ¡Aquí va! ¡Mira, mira! ¡Vamos, vamos, van! Nos fas las barras, arriba! ¡M기는 de f MERCI! ¡Sas! ¡¡Mупs! ¡Ay! ¡Grasa! ¡A现 in! ¡A现 no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Un toque! ¡Listo, duermes! ¡Buena Rao! ¡Ve, Basal! ¡Ve, Basal! ¡Arrao! ¡Ve, ve! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo! 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 ¡A la próxima vez le voy a venir a echarlo! ¡Déjalo! 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 ¡攝影! ¡Déjalo! ¡Nos acuérdiles! ¡A tope! ¡Va, va, va! ¡Pegúnes! ¡Pegúnes! ¡Fens, fuera! ¡V taman! ¡Vad, argent! ¡R astrology! Nacos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Curte! ¡Curte! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡A! ¡A! ¡Ah, Roberto! ¡Quieres! ¡Gracias! ¡Gracias!